Ya, aquí estamos nuevamente en otro programa grabado del juego del recuerdo Nada de edición, nada de side state, nada de nada ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿Vamos a hablar del juego o de qué vamos a hablar? ¿De qué juego vamos a terminar? Este, la leyenda de Zelda, el Forest World Adventure Un jueguito ya más o menos avanzado del año 2004 Que muchos pollos de los 90 lo jugaron y que es bastante bueno Yo igual me considero esos pollos de los 90 que puta igual éramos fanáticos de Zelda Y claro, este juego me llamó harto la atención La cajita era bonita y todo el tema Bueno, qué novedades traía este juego que no muchos cacharon en ese tiempo Que bueno, este juego venía de regalo, venía este cable Les voy a mostrar un cable que traía de regalo Que era este Que este famoso cablecito, ¿cachai? Se convertía en un joystick, ven? Al conectarlo al Gamecube Y tenía que conectarlo a esta cuestión Que era un Gameboy Advance, pues Entonces tú conectás esta cuestión al Gameboy Advance Ahí, no sé si pueden cachar Que se convertía como en un joystick Ahí está la cuestión, ¿cachai? Se convierte en un joystick Con ese cable Entonces ese cable venía de regalo en esta super caja Del Forest World Entonces ahí lo conectai al Gamecube en ese tiempo Y claro, qué pasaba Que cuando te metí ahí en una caverna Y como podías jugarlo a 4 player El otro jugador no te veía Sino que tú seguís jugando en el Gameboy, ¿cachai? Entonces podías ver lo que estaba pasando en el Advance El otro jugador o los demás Otros 3 jugadores que estaban jugando contigo Eh... Sabían que estabas metido dentro de una caverna Era como la gracia del juego Además que el mapa se ampliaba cuando jugaban Todo en cooperativo, ¿cachai? Entonces cada uno tenía como su propia aventura Dentro de las cavernas Habían dos modos de juegos que podíais jugarlo Como por ejemplo en aventura y otro en batalla ¿Ya? Qué más les puedo contar Bueno, en sí el juego era caro jugarlo De a 4 player Porque tenías que tener 4 Advance, ¿cachai? Y más encima los 4 cables Aquí vamos, ¿cachai? más o menos Por ejemplo te estamos mostrando como era la... El Irulean Adventure, ¿cachai? Que ahí lo jugáis de a 4 player, ¿cachai? Tienes que tener todo desde el Player 1 al Player 4 En Gameboy Advance, ¿cachai? Igual un cacho estar comprando tanto Aparato de Advance, ¿cachai? Para poder jugar, ¿cachai? Pero para los que tenían la suerte De tener todos esos... Aparatajes de Nintendo, buena en puta Que lo debían haber disfrutado Y además juntar a los amigos A jugar este juego era súper entretenido ¿Ven? Y el otro modo de juego Era el Shadow Battle Que era como por ejemplo que todos peleaban Se sacaban la cresta entre ellos mismos Y que claro, unos se podían esconder, otros no, ¿cachai? Y... Y pelear entre ellos Ahí todavía están mostrando como era el tema De la aventura El Irulean Adventure, ¿cachai? Ahí estáis jugando por ejemplo solo, ¿cachai? Cuando jugáis solo manejáis a todos los personajes en línea, ¿cachai? ¿cachai? Entonces... ¿Cuál es la ventaja que vamos a poder tener hoy día? Que vamos a poder jugar el Forrest War Adventure Con un joystick de... De Gamecube, así normal, ¿cachai? No vamos a jugar con esta cuestión del Advance Porque, puta, no... Necesitaríamos otra cámara Para que ustedes miraran como... Como se ve el Advance y todo el tema Cuando jugáis solo, se te abre una ventanita ahí en pantalla Que vamos a poder... Vamos a poder ver... Que es lo que estaría pasando si tuviéramos conectado a un Game Boy Advance, ¿ya? Entonces démosle, estamos aquí en el juego del recuerdo Vamos a terminar el Forrest War Adventure para ustedes Vamos a darle Vamos a darle Bueno, como pueden darse cuenta Ahí ya tenemos el Irulean Adventure Y tenemos Shadow Ball, ¿ya? Lo que vamos a hacer, vamos a darle Irulean Adventure Entonces aquí, ¿qué te decía? ¿cachai? Que podéis jugar... Si jugáis solo, podéis ocupar el control del GameCube Y si... El Player 2 al 4 solamente pueden jugar Con un Advance Entonces, como estamos solos Vamos a darle con GameCube Con joystick de GameCube Ya ahí, yo llegué hasta el nivel 7 Puta, el 2009, güey Pero vamos a darle ahora Ya, vamos a crear un nuevo Quest Log Vamos a ocupar el 3 Ya, y... Vamos a partir, Star Ya, Irulean Adventure Single Player Estamos Bueno, y aquí te cuenta más o menos la historia Del juego De lo que trataba Y todo... Todo el tema, poco Ahí para que lo vayan viendo ustedes, más o menos Bueno... Más o menos de qué trataba No vamos a leer esa cuestión en inglés, güey Porque el juego lo... Lamentablemente llegaba acá a Chile en inglés, poco No llegaba en español, poco No me voy a estar traduciendo eso Bueno, lo único que sé es que... Durante un tiempo aquí en el Reino de... De Irulean como que se tornó... El cielo oscuro y todo ese tipo de cuestiones Y empezaron a pasar como acontecimientos... Eh... Malos con el tema del clima Entonces la Princesa Zelda como que... Eh... Fue a buscar a Link para que vaya a proteger a las 4 doncillas que están como en un templo El templo de Bati que se llamaba Entonces para ver qué pasa ahí porque... Supuestamente... Eh... Cuando el... ¿Cómo se llama? Cuando el clima y empezara a quedarla como la cagase Algo iba a pasar en ese templo Entonces voy a buscar a Link para decirle que... Que vaya al templo Van a ver... A cuidar a las doncillas que van a abrir un... Un portal en este momento Para... Para... Para protegerlas, pues Más o menos eso era la historia Entonces ahí... Bueno, ahí empiezan los sucesos extraños, ¿cachai? Del tema de los... De los truenos y relámpagos Que el cielo se torna oscuro ¿Ya? La típica intro de... De la leyenda de Zelda Bueno, aquí nos dice un poco más o menos la historia De qué... De qué tratábamos Un videojuego para la consola Gamecube De Nintendo Salió a la venta el 18 de Marzo del 2004 en Japón Y el 7 de Junio del mismo año en Estados Unidos ¿Ya? Mientras que en Europa empezó a venderse a partir del 7 de Enero del 2005 Bueno, dice que el juego permite utilizar consola portátil Gameboy Advance como control de juego ¿Ya? Son como detalles que encontré en... La Wikipedia Bueno, aquí estamos entonces Estamos a la... A la afuera del Castillo de Irulé Oh, Link No sé... No sé... Gracias por venir Las 6 donceñas están esperando en el... En el templo del Castillo No sé dónde El cielo se ha puesto oscuro ¿Ya? Y... Y... Van a abrir el portal de las 4 espadas Bueno... Espérate un poco aquí Entonces, yo creo que lo van a abrir para ver qué está pasando De... A ver si se puede proteger o algo así Pues bueno... Entonces ahí las doncellas junto con la princesa Zelda Abren el portal Está súper bien combinada la gráfica 8-bit con... Puta... Los que traía la GameCube Se ve... Ve bonita la gráfica Ya... Y como que están abriendo el portal Ven conmigo, Link Ya... Y ahí sale como la... Un Link malvado, negro ¿Quién eres? ¿Eres tú, Link? Y ahí queda como... Plop... Dos Link Ya... Entonces el Link como... El Link negro como que la... Las meten unos cristales, weón A todas las minas, incluyendo a la princesa Zelda, weón Ya, y ahí... Se las lleva Y ahí lleva a Link... A pelear, po, weón Esa es como la pequeña intro Todavía queda más intro A ver, veamos qué pasa Ahí está la... La espada... La Forest World Bueno, se supone que el Centuario de la Forest World Cuando uno toma la espada Divide al héroe en cuatro... En cuatro... En cuatro personajes iguales, ¿cachai? Cualquiera que la toque se va a... Se va a dividir en cuatro ¿Cachai? Entonces... La única manera de vencer a este weón Es que yo tomé la espada Y me dividía en cuatro, po Ya... La espada está... Como protegiendo todo... Del... Del malvado Baty, ¿cachai? Si tú tomas la espada... No sé... Algo va a pasar... ¿La querís tomar? Si, ya... La quiero tomar... Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que tú tomas la espada... Te dividí en cuatro... Bueno... Y lo peor de todo es que cuando sacáis la espada... Se libera el... El weón del... Del brujo Baty, po' Bueno... Bueno... Y lanzan a Link... Muy lejos... Como a todos los Link... Ese es el famoso Baty, po' Me la reís y todo... Y... Doncellas... Han sido tomadas... Por la fuerza oscura... Eh... La magia de Baty... No sé... Está como con las cuatro putas... No alcance a leer... Para devolver la espada... Tenés que tener fuerza... Y buscar... Mucho poder en la gema... La fuerza... De rescatar a la señorita y la princesa Zelda... Bueno... Como que tenemos que tener poder... Con las gemas que vamos a ir agarrando... Bueno... Entonces este sería como... El lago Ilia... ¿Ya? El primer nivel... ¿Ya? Entonces vamos a partir allá arriba nosotros... Con nuestros cuatro Link... Ya... Despierta Link... Para ver... Está durmiendo... Siempre está durmiendo... Ya... Llevo un pajarraco... Ya... Despierta... Yo soy... Que pobre que obora... Eh... El poder de las cuatro... Está... Buscar a Baty para... No sé qué onda... Busca los... Los seis templos de la señorita... Y la princesa Zelda... Y tenéis que destruir a Baty... ¿Cachai? Eh... Eh... Bueno... Tenéis que destruir el Chao Link... La espada está como rota... Y tú... Tú tenéis que restaurar el poder con... Influyéndolas con... Gemas de poder... Buir... No sé... Jojojo... Primero... Y... Y... Bueno... Ya... Ahí estamos en el lago Ilia... Ya... Aquí tengo a mi Link... Lo que me decía el búho más o menos es que... Si yo aprieto Star... Por ejemplo... Ahí tengo mi espada... Y mi espada está como gris... ¿Cachai? Entonces... Cuando yo tenga... Los dos mil... Los dos mil puntos de gemas... La espada se da como... Encender y voy a poder... Pasar en... El nivel o... Matar al último jefe... ¿Ya? El estatus... Ahí me muestra... 3... 6... 7... Las 7 donceñas que supuestamente tengo que rescatar... Que están metidas en unos cristales... ¿Ya? De aquí... Salir del juego... Elegir el área... Si es que... Vamos la primera... Y continuar... Entonces eso tenemos que hacer... Pues ya... Ya cacharon... Bueno... ¿Qué más? Con este botón de acá arriba... El left... Yo la... Voy ordenando los links... Como la formación... Y bueno... Es lo típico... Bueno... Ahí nos dice que tenemos que... Que buscar gemas para... Aumentar el... El poder de la espada... Vamos a ir avanzando entonces... A ver que nos vamos a encontrar en el camino... Si mantenemos apretado... Es más fácil romper la cepa... Ya... Vamos a ir avanzando entonces... Te, te, te... Por el camino feliz... Aquí nos encontramos con una casita... Vamos a romper esto... En esta casa... Como que... Hay un viejo creo... Este viejo... Que nos habla sobre... Cómo... Cómo... Cómo van a ser la formación... Y todo ese tipo de cuestiones... ¿Cachai? Ya... Entonces salimos al patio... Y aquí... Nos van a... Nos van a enseñar cómo son las formaciones... Ya... Tienes que hacer la misma formación... Y bla bla bla... Yo voy a decir el nombre de la formación... Y tú con el botón L... Y vais a ir cambiando... Ya... Vémosle... Formación de caja... De caja... Ya... Ahí... Vamos a hacer cortira... Ahí... Y de cruz... Ya listo... Lo logré... Pasé a la prueba... Y ahí el viejo como que me regala una... Una gema de... Hay algo que quiero saber... A ver... Cuánto me da la roja... Si la tomo con el rojo... A ver... Trece... Ya... Treinta y tres... Parece que si tomo las gemas... La cuerda al mono... El color me va a dar más... Ya... Vámonos nomás... ¡Vámonos! A ver... A ver... Esto es para... Esto es para pegar... Es que no quiero... No quiero romper esa hueá... A ver... ¿Se puede leer? ¡Ah! Ahí está... El puente está caído... Ya tú tienes que... Presionar la B... Ya vamos a empujar esta piedra entonces... ¡Vámonos! Ahí estamos haciendo esfuerzos de todo... Ya... Y esto... Dos gemitas... ¡Vámonos! ¡Oh! Ahí hay otra gema más... A ver... Se la tiro para allá... A ver... ¡Oh! ¿Cómo agarrar esa gema? Bueno... Después lo vemos... Ya bueno... Esta es la pantalla del Game Boy Advance... No la había contado antes... Así se vería cuando estéis jugando en el Game Boy Advance... ¿Cachai? Se ve como que... Pasa del juego a la... A la pantalla del Advance... Que le había mostrado delante... Vamos por acá a ver qué onda... El Boomerang... Ya... Ya con este podemos poner a los enemigos y toda la cuestión... Entonces... Ahí lo tiramos... Si lo mantenemos apretado... Se mantiene ahí... Si lo soltamos... Se devuelve... Vamos... Entonces obviamente que con el Boomerang vamos a poder agarrar... Este... Crystal Kendai... Ahí está... Ahí está... Buena... Nada... Buena... A ver... A ver... A ver... A ver... Ya... Mucha... Nos vamos a poner en formación de pelea... Lo bacán... Es que la pantalla como que se aleja... No... Nada... Para romper... Nada... Ahí está... Ahí está la llave... Vamos a ver... Vamos a ver... Con el Boomerang... Espera... ¿Con cuál se tira el Boomerang? Con eso... A ver... Ahí tenemos la llave... Y ahí este buen que está acá... Lo trolleando... Vamos... A ver... Que llega adentro... Y a esta abuelita... Que no sé qué onda... O gracias por venir... La puerta... Estaba como cerrada... Algo extraño está pasando... Desde los días de que... No sé qué onda... Vamos a cachar... Que llega... Ah... Me doy como una vuelta de carnero... Nada... Y este buen que nos dice... Ya... Paola... Eh... Yo he partido trabajando... Y... No sé qué onda... Con los... Optorox... Que están afuera... Eh... Son muy fuertes... Y no sé qué onda... Bueno... Vamos a levantar esa piedra... Es como lo más... Ah... O sea... Y agarramos como la... El bastón de fuego... Y lo cambiamos por el boomerang... Está bien... Ahora podemos quemar las cosas... A ver... Ya... Ya... Bueno... No sé qué onda... Ahora ha dicho la vieja... Pero... Es algo relacionado con el bastón... Ya entonces... Vamos a estar ahí... Vamos a quemar todo... Buena... El bastón como que quema todo... Bueno... El fuego... O sea... El fuego como que quema todo a... Todas las... Lo... El pastizal que está ahí... O sea... Chocha... Me quemé, bueno... Ya, ya... Ya... Veamos cómo va al estado... A nuestra espada también... Pero bueno... Nada por acá... Nada por acá... A ver... Aquí hay como un... Buena... Saquemos las piedras... Que estamos luchando... Ahí estamos... Puta la weá... Está más claro cómo se tenía que haber agarrado ese... Puedes ver... Ahora sí... Ahora... Quiero buscarlo y... Ya basta... Bla bla bla... Todo se va a poder agarrar ese hallago... Bueno... Si... A ver... Cachemos el estatus de nuestra espada... Después de agarrar ese... Buena... 100... Al toque... A ver cómo está... Si se dan cuenta... Claro... La espada está como subiendo el level de... De iluminación... Le vamos a buscar el fuego... Porque a mí me gustó el fuego... Además que encuentro que es más bacán... Para quemar a los hueones... Ya vamos... Ya vamos... Ese hueón se trajo una piedra... Ya nos ponemos en formación... Sigamos avanzando entonces... Ya aquí... Supone que estamos como... En Game Boy Advance... Ambiente 2D... Ya... Salimos de acá... Ya filo... No vamos a recoger esa... Ya no alcanzamos... Chucha... Ese hueón... No nos vaya a llegar... La onda expansiva del martillo... Hay que revisar todas las hueás... Que hay en la pantalla... Porque de repente... Hay tesoros... O sea... Si la encontramos... Más bacán todavía... Vos quémate... Uhhh... No se quemó el hueón... Ven para acá... Hueón al fuego... Ya vamos a quitar esta hueá... A ver... Con mono y todo... Vamos... La gráfica es igual a la del... Del Zelda que era para super hueón... Bueno... Excelente... A ver... No nos vamos a poder tomar... A ver... Y sigamos con nuestra... Adventure... Oh... Un... Un gomita hueón... Ya... Vamos a tirar al agua... Y aquí supuestamente... Estamos debajo del puente... Bueno... Aquí encuentran a ese típico... Mono hueón... Tingle creo que se llama... Si... ese... Y te habla... No sé... De qué banda hueón... Lo único que sé que... Lo... Lo podemos pillar... Y si lo pillamos... Como que nos va a dar más gema hueón... Mmm... Bueno... La cuestión es que ese bicho... No sé hueón... Nunca lo he podido pillar hueón... Es raro ese hueón... A ver... Qué dice acá... Ehhh... Formas de nadar... Y todo eso... Si le poden meter debajo del agua... Y cosas así... Bueno... Allá se va escapando el mono... Ay... Esperen... Es el pájaro... Y aquí nos metimos debajo del agua... Ya pues hueón... A ver... Con este nado... Ahí está... Con eso me meto debajo del agua... Vamos a agarrarle esa gema que está ahí... Ahí tenemos 5... Hay que ir más gema... Hay que mandar a subir por acá... Puta la weá... Vamos... Ehhh... Ahí... Ya... Es que no... Hay un mono ahí... Pero el mono ese como que te habla de cómo poder tomar... Cómo poder tomar la... Cómo poder ocupar el cañón en realidad... Vamos... Espérense que aquí hay un boomerang... Ya... Vamos... Vamos... Que se puede... Vamos... Que se puede... Vamos... Lo agarramos... Bueno... Zora pues... Vamos... Sigamos avanzando... Vamos a llevar el boomerang... Un Zora weá... Ya... Vamos a buscar qué onda... Ya... Bueno... Este mono como que te dice que tenéis que... Tenéis que con el X ir cambiando los monos... Ahí... Por ejemplo dejamos uno ahí... Después... A ver... Espérense... Ahí... 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 Y con el X podemos como seleccionarnos individualmente los monos... Ahora podemos pasar por acá supuestamente... Por acá, eh... Ya... ¿El otro lado qué hay, eh? Ah, no hay nada... Bueno... Aquí encontramos más diamantes... Y un co... Y un contenedor de corazón... Bueno... Así que avanzamos en el... En la energía... Ya... Ya... Vamos... Ahí salimos... Hasta ahora se podrá matar, weán... Chucha... Ahí puedo disparar, ¿puedes? No hay... Disparar en diagonal, weón... A ver... A ver... Ahí se... Ahí le pegue... A ver... ¿Lo puedo matar o no? No... No... No, no se puede pelear ahí... Vámonos, no... Uh... Una cascada, weón... Ahora tenemos... Vámonos... Bueno... Más diamantes, weón... Qué más, ya acá no hay nada más... Nada... Ya, tendremos que meternos acá nomás... Ya, nada rápidamente... Para que no nos haga... Ahí estamos en el Advance... Vamos... Ya... Vamos a tener que empujar esta, weón... Ya... Nos vamos a poner en posición acá... ¡Wah! Jota que soy, weón... De nuevo... ¿Alcanzamos o no? Así nomás... Uh... Buena... Vámonos... Carmo, carmo... ¿Y aquí arriba qué hay? Ah, la salida... Espérate... Acá debería haber algo... A ver... Vamos a ver... Gemas... De la salida de poder... El daño... Eh... Se te reduce cuando te atacan, parece... Los típicos ítems de la leyenda de celda 1, ¿cachai? Del 2... En el 2 y ahora salida de poder no me acuerdo... Bueno... Si... También pueden ver el... 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 El gameplay de... De la leyenda de celda 2, que está ahí en el juego del recuerdo... Ya, metámonos acá... Y acá abajo qué hay... Ya... Un cofre... Más gemas... Chucha... A ver... Le podemos pegar el pescado... Ah, no... Y acá abajo qué hay... Ah... El mismo... Verán... Ya lo tenemos... Ya... Uh... Bien en mono... Para pelearla... Buenas... A ver Ahí Buena ¿Cómo irá nuestra espada? Ya nos faltará poco 1928 y tenemos allá abajo estales Tenemos 1928 Entonces, ahí está la espada Ya está casi lista, ya está casi iluminada Nos restan 72 parece para poder completarla Vamos Vengan para acá, pues Uh Vamos, saliendo Sale, bueno Uh Murió la weá Buenísima Bueno, ahí la espada la tenemos a full Buena Entonces decía que la espada parece que Que ahora dispara la weá, ¿no? Sí Buena Ya el búho acá Tenés que destruir las barreras Para poder pasar al otro nivel Ya, vamos Ya, vamos Ya, vamos Esto ya la pasamos Ahí la pasamos, a ver te decía que te regalan como un fairy que es como nada, entonces esas son como las vías que hay teniendo en el juego Listo, pasamos al primer level, que es lo mejor Ahí se rompe, entonces si queremos salvar, ya, salvamos Salvado completado, continúo de jugar, si, de ahí nos podemos volver a jugar acá, ya vamos por las cavernas sin retorno Bueno y aquí ya tenemos la típica musiquita de la leyenda de Zelda Vamos Cavernas sin regreso, sin retorno es la misma hueá Y aquí tenemos la linterna, la típica de Zelda que podemos tirar fuego, podemos prender estas hueás Acuérdate que tenemos que buscar todas las cosas que tienen que haber para poder, o sea, tenemos que romper todo Acuérdense que de nuevo tenemos que volver a llenar la espada Vamos, lo voy a pasar por acá Ahí está el link de mierda ese Eso hay que comérselo al tiro, si no Si no desaparecen No, no pasó nada Oh, bueno Ya, bueno, sigamos avanzando entonces Esto me pica un ojo Nada por acá, nada Como este Muele ratón Ah, tenemos 100 gemas más Y otra pequeña Aquí todo suma Eh, ahí Puta, me tenía que quemar, weón Ah, y cuando te pegan se te caen las gemas, weón Ahí las recuperé Bueno, estos son típicos juegos lúdicos que tiene la leyenda de Zelda Por si, weón Compadre, que ya lo habas jugado antes y acá se lo quede Ya tenemos la llave Hay que meterlo en el K-Hall Ahí está el K-Hall No hay nada acá Nada, vamos Ya entramos acá Bueno, otra lámpara, la misma weón A empujar No hay nada No hay ningún ratón ni un brillo A ver acá A ver acá No hay ningún ratón ni un brillo Cofre Estamos bajo energía Mira, me escucharon No, ese es para otro lado No, debe ser para salir Tiene que ser por este lado Ahí está la llave Mirámosle En esta parte tenemos que ocupar, de acuerdo al color, al link A ver Acá arriba también Es como A ver, quiero ocupar a Thor A ver Aquí hay un Bueno Vamos a ocupar al rojo Ya Y aquí debería estar el Necesitamos al verde acá Ya, abrimos con el verde Bien Ahora el rosado Acá está, vamos Rosado Rosado El verde Acá 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 para arriba no hay nada Nada Allá Allá arriba hay como un Y otro cofre Bueno Buena No vamos tan mal, no vamos tan mal Aquí necesitamos 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 al rojo Ya, ahora el azul Ahora el morado Ahora el morado Y el verde Ya, vamos a prender acá Se abre Y avanzamos Aquí Aquí hay unas trampas Bueno Bueno Estas trampas Eh Bueno, salimos por acá Nos vamos a tener que caer en todas, de todas maneras Ya, vamos a ver Ya Ahí volvimos a la superficie De aquí en esta Están acá, creo que hay un Eso mismo, un cofre Puta la wea Bueno Bueno, un contenedor de corazón Ahora rompamos Pero antes vamos a empujar acá Para escapar rapidito Vamos a romper aquí Vamos a romper aquí Hay un corazón ¡Vámonos! ¡Apreta cueva! Bueno Y en el de acá arriba Deberían haber Gemas Que es lo que necesitamos Acá hay otra trampa O sea, igual había que caer en todas, de todas maneras Y ahora le damos cueva rápidamente Y salimos Ahora tenemos que enfrentarnos a estas weas que están acá Porque son como esas plantas Posición de pelea Y ahora tenemos que enfrentarnos a estas weas que están acá Para acá Para acá Muere con toda Bueno Vamos a prender la luz acá Y vamos a ir a investigar para este lado Chucha Puta la wea Puta la wea Y nada Bueno, eso es un continuo Ya, vamos nomás aquí, wean Ya... Hay que romperlo todo nomás Si Cacho Ya, ahí estamos llenando nuestra super espada Mira, ahí sale el cofre Y la llave Ese cofre es de regalo Ya, rompamos todo nomás Si Si nos pegan, nos pegan La llave Ya, po' Vamos Ya, vamos a dejar esto por acá Ya... Ya... Vamos a dejar estos monos y vamos a ver que hay acá Bueno, un contenedor de corazón, wean Valió la pena venir para acá Vámonos Y ahora nos vamos a ir acá arriba Bajar la llave por acá Bajar la llave por acá Ascender estas llamitas Ya, va a cruzar para allá Ehm... Tenemos que hacer esto Ya, tenemos el brazalete de poder Que nos hace más fuerte Abrimos el puente Y tenemos ya los boomerangs Les voy a mostrar algo que... Chocho Les voy a mostrar algo que se puede hacer con los boomerangs O sea, con el... El boomerang, el arco Por ejemplo, mira Me pongo ahí ¿Cachai? Si disparáis con el... Con la flecha y hay una de este de fuego Podéis... Como encender la llama Ya... Ya... A ver... Ya... 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 Aquí vamos a tener que hacer algo para matar a todos estos wean Vamos a cargar el boomerang Vamos a ver... Vamos a ver... Este bajarraco Vamos a ver... Allá... Al frente hay como un... Hay un switch que hay que activarlo A ver... Vamos a ver... Perfecto, listo, llegamos a los 2000 para eso, ¿no? Ah, chucha, no Ya, ¿cómo agarramos eso? Ahí Y ahora este otro Listo Llegamos a los 2000 y ya tenemos la espada imbuida al máximo Nada, por acá Ya, y aquí vamos a tener que Ya, este mono, weón, es como que te meten como en diferentes cavernas Bueno, tenés que saberte el recorrido, ¿cachai? Si te equivocáis va a sonar como un sonido que no hay que grabar A ver, ¿qué pasa si se aprieta este? Ah, bueno, así se ve cuando estáis jugando con otros jugadores Los otros jugadores saben que estáis ahí pero no ven nada Ya, entonces Ya, ese sonido quiere decir que por acá no es Ya, entonces Nos vamos a devolver Y el recorrido es Derecha Derecha Derecha, izquierda Derecha Y de aquí salimos, ¿o no? De ahí logramos salir Y de aquí hay como unos fantasmas, weón Uuuuuh, so you warning to this cave for return Si tú quieres salir con vida, tú tienes que empujar con el botón R y toda la cuestión Ya, 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 cachalo, que Acá Hay como Esta weá Que la vamos a empujar hacia afuera Para que Supongo que se abriera la puerta Buena Y si empujamos el otro Deberíamos equivocarnos, ¿po no? Deberían salir monos ¿O no? Ah, lo mismo Ah, un cofre Buena Buena, 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 buena Valió la pena El boss Ya Destruí el chaduling Ya démosle, pues Agarramos la bomba Ven para acá, weón Oh, no A ver, weón Dejó una bomba Ven para acá, weón Te voy a tirar la bomba Puta, me explotó, weón Maldito chaduling Ah, green mocha A ver Bueno, igual le explotó Ya, weón Toma Bueno Voy a tirar un Uno a esto Oye Toma No te escapís, weón No te escapís, weón Toma, weón Ven para acá, maldito Ah Buena, se la comió Vamos Toma A ver, pedímosle Seis quemados Ya está Para cagar, weón Ya, lo único que puede Pegarle el rojo Vamos Toma Cagaste, weón Cagaste, weón Murió Buena Destruimos el chaduling Bueno, nos vamos Y aquí este viejito Que estaba muerto acá Que es como un fantasma Uuuh, alguno No sé O a veces Estás aserrado Que No sé, weón Tienes que destruir Y ver la túnica Ah, aquí nos habla De cómo Había que matar El link rojo, weón Vamos Ah, bueno Aquí está El nivel Que es para pasarlo Y ahí están Los cuatro portales Que son para Force Fairy 5 Y bueno Nos ganamos una Una ¿Cómo se llama? Una Unada Un Continuous Ya, pues Ahí estamos Bien Ya, seguimos Acá en el Castillo de Hyrule Salvamos Salvamos Tanto he tenido Este jueguito, weón Hay que admitirlo, weón La demora Rápidamente Aquí estaríamos Ya en el Castillo de Hyrule Vamos a Cachar Que hay Que paja, weón Vamos Link Terrible Fin, weón En el El castillo No sé Que anda, weón Escucha, link Rescata A la Alcilla Weón Y tú Weón Ya Filo No sé Vamos ¿Se dice acá? No, lo destruí No, muérete Verán Que no, bueno Es como Como Unos guardias Ven acá Uh La voy a explotar A ver si quemó todo Bueno Ahí está la entrada Vamos a ir a cachar Que hay el otro lado De todas maneras Hay que investigar Siempre Vamos a cachar Todo el juego Nada por acá Nada por acá Chucha Me la comí, weón Sale de acá No le puedo Ir a devolver La bomba Mira Ahí hay otra roca Vamos a ir a abrirla Vamos No, no, weón Ya, viremonos De acá Tendremos que entrar Por aquí A la mala Igual que en el De Super Nintendo Ya Estilo Game Boy Advance Igual el juego Es como fácil No es como Los antiguos Los antiguos Zelda Ya Ya Tenemos 20 Force Gen Bueno Ya cachamos Cómo era el tema Acá Tiramos un weón El otro lo ponemos acá Puta Tiramos un weón Para acá Ay Cómo era Lo tiramos Para allá Marcamos ahí Qué onda Loco Ah ya Con eso Vamos a poner uno aquí Fretando este Y este otro Debería Ahí está Ya Pasamos por acá arriba Ay Que me costó Weón Demole nomás Demole Ya Tenemos 50 Hems Force Vos weón Me estáis weando Con las bombas Muere Ya Aquí Para tirarse O nada Un continue Chucha Me caí Weón Bueno Con eso Logramos abrir Allá abajo Weón Ahora Vamos a poder Entrar por la entrada Principal del castillo Vamos Está entretenido El jueguito Weón Uh Mucha Ya Demole La voz weón Muere La esquema Chucha Me tiene Chato Hoy estoy Para la corneta Weón Uh Toma Weón Toma Ya cagó Weón Oh Me tenía mal Weón Ya Contenedor de energía Diamante O gema Bueno Vámosle Ya Y aquí hay una de esas Weón Ah Y la música Cambia Me recordó Totalmente Super Ness Weón Esta weón Ahí salieron Dos weónes Para matar Ya Ven Para acá Que te alejáis Mono Weón Muere Ya 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 Weón Vamos Ya Estamos Dentro del Castillo Weón Nada 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 Vean Para acá Uh Chucha Que onda Weón Soy un pollo Luchando Vamos a tener que Cambiar la técnica Ya Vamos Veamos que hay por acá abajo Partamos por la derecha Weón Ya Va a guardar la típica Ahí Necesito energía Ahora Ahora vamos por arriba Ahí Esta es la weónada Que tenemos que encontrar la llave Para entrar por ahí Weón Ya Veamos que anda acá Que tenemos No tenemos Armas secundarias Weón De aquí Nada Allá abajo Deben estar Weón Ya Aquí también está Un arco A ver Buena Eh Vamos Ahí está la weónada De ahí ¿De qué me sirvió Esa cuestión? Ah Para tirarme acá Ya Vamos De aquí Que hay Hacen gema Ya Necesito más gema Tengo 600 Y tengo que llegar A las 2000 A jugar de bomba Vamos a bajar acá La típica Obviamente Que está rota Ahí el ¿Cómo se llama? La pared Hay que entrar por ahí Weón Ya Continuamos acá Ups Ups Ya Ahí está la llave De puta La weónada Toink Ahí salimos Ya Perfecto Cuando volvemos Entonces Tenemos la llave Ya Para poder entrar Al salón principal Del castillo Pero lo que íbamos a hacer Antes Vamos a ir igual A ver Que hay al otro lado Espérense Acá al lado También hay que buscar Weón Si Hay que buscar Gemas Weón No se puede entrar Ahí weón Ahí está la weón De acá Nada Alguna gemita Alguna weónada Allá Hay gemas Puedo ver Cofres Brasalete de poder ¿Ven que había que venir para acá? Ya La gema Uy Allá Allá Cayó una gema Azul Weón 150 Estamos en la 895 Nos queda poco De acá arriba También hay gema Ya Buen lugar Ahora ¿Ahora qué llevamos? ¿La agua para quemar O el boomerang? Ya llevamos la agua Para quemar Weón No Me tinca más Esa cuestión Además que con eso Podemos quemar el pasta Y todo Ya nos volvemos entonces El salón principal Para poder entrar Acá no ¿Y en puerta? No Estos monos no se activan No Ya vamos Uh Un sociolago Quema Ya Vamos Ya Como unos simples monos Weón ¿Qué me hace? Uy Los guones me esquivan Weón Sí Vale la pena Traer esta agua Para que se quemaran Chocochala Weón A ver Otra agua Muere No Buena ¿Qué onda weón? Chocochala ¿Qué me hace weón? Ah La posición Vamos La buena es la mocha Weón Eso Quémate Uh Lanza Ah Qué buena Weón No había cachado Esa weón A ver Bueno Ya logramos las dos mil Afortunadamente Caché Que cuando mantengo Apretado el botón Con el Lanza Con el El Firerod O esa cuestión Se convierte en lanza llama Weón Weón Chuuu Firerod No recuerdo el starter Bueno Ahí hay más gemas De acá Bueno 150 A pesar de que ya las tenemos Todas Weón Ya Qué surcha Weón Ya vamos a partir Por este lado A ver De acá No hay nada Corazoncito Le enculeado A ese weón Me huele Otra Me huele a trampa La weón No hay un brillo Entonces por acá Arriba La weón A ver Está guapa Pegarlo a los cuatro Al mismo tiempo Ahí Ya Por acá Ya pelea Weón Qué tanto te arrancáis A ver Estatua No Me ataca Yo no las puedo levantar A ver Ah Ah Buenas Las puedo mover De un brillo A ver Se abre algo ahí arriba Weón Parece que la cagué Weón A ver Ya fila Al menos Parece que no necesito Colocarlo en el otro lado O sí Weón Puta La cagué Parece Ya fila Corazones Weón Puta Que la cagué Qué manse Qué onse Mono Weón Como un Zora Weón Por favor Ayúdenme Weón Ya Ayúdenme Yo tengo que Salir dando cueva Del castillo No sé Weón Él fue capturado Somos dos Bueno No sé Hay que ayudarlo Vamos Vamos a llevar con nosotros Esa guaya arriba Me tiene cachugo Weón Esa guaya que está allá arriba Qué onda Weón A ver Espérate Ah Ahí está Este mono Ahí está Ahí me siguió Bueno Será No sé Qué onda Y acá no hay nada A ver No pasa nada Pues vámonos Ya no hay ni un switch Ni una cuestión Weón Nada Acá arriba Dos corazones Weón Aprende la cueva Puta Me huele a trampa Y así lo vamos Uh No sé Guanta con un martillo Y arriba Van Ah Qué mencé Uh Posición de pelea No Esa no es Esa El otro Guant Se escapó Allá arriba Bueno Ah No Va a tener que empujar esto Vamos Vamos Ahí se nos abrió una puerta Ya Esa güven me tinca en Zelda 1 No Sí Efectivamente Eran Zelda 1 Bomba Muy buena Ya yo soy feliz con mi lanzallama Así que vámonos Protas la güeya se tendrá que correr o no A ver o levantar No Tampoco Tendríamos Ah, no, acá al lado hay una hueá para poner bomba Ah, pero no, se le tendrá que poner un... De repente, hueá, un... ¿Cómo se llama? No, no, es definitivamente con la bomba Y al lado hay un hoyo Con este Vamos a colocar la bomba acá al lado para poder explotar, hueá A ver, aquí Vamos Ya Vamos, ahí está el amigo, hueá Chucha, que soy pajarón, hueá Me fui muy allá Me voy a explotar Ay, qué onda, hueá Oh, qué día tan feliz, gracias, hueá Ahora ya ha sido el final De no sé qué onda Yo puedo regresar a mi verdadera forma Por favor, tómame La barrera que está bloqueando el camino, hueá Y verás lo mejor de que tú En tu viaje Lléveme a la barrera que está en el camino Debe ser esa hueá eléctrica, hueón Vamos A ver No, no quiero bombas Quiero mi fire rod Me gusta el fire rod O un lanzallamas Pero esa hueá me da miedo Voy a necesitar un poco de energía cuando entré Ya, filo Ya Qué onda, man Ah, el mono como que se va a fusionar Sí Yo pienso que tú, no sé Tienes que reclamar la verdadera forma de la gran hada Nuevamente Gracias Y muchas gracias, hueán, a todos No sé La salvamos Pues vale la pena Ah, hueá, van a pelear Los soldados han salido noticias de ustedes Hay que tener cuidado de ellos De ahí la fantasmita o la madrina Algo está haciendo Lo hizo cagar, hueón Buena Muy bien Esta es una barrera mágica Ya que está Obliviendo su camino Tengan cuidado Ustedes van a ser mi amigo Y tienen que Los cuatro viajeros Voy a recordar sus caras No sé qué onda En sus viajes, hueón Y va a ser una tradición De joven noble caballero De rescatar a Misela En peligro Y para salir de aquí Las doncellas, hueón Dependen de su mano Tengan cuidado No sé Esa es como mi super inglés Veamos qué pasa, hueón Bueno Bueno, y qué pasó Con esa hueá que estaba acá, hueón Sigue cerrado ¿Qué será esa hueá, hueón? Bueno, si alguien me puede explicar Qué es eso en el futuro Yo feliz Sí, porque ahí Uno lo pone, hueón ¿Y qué pasa si me pongo aquí? Nada, hueón Qué rara esa hueá, hueón No sé lo que es No sé lo que es Chiqui, chiqui Chiqui Vamos Ya sigamos avanzando Nomás Ya Más monos para colear Ten cuidado con esas estatas Oh, le dieron los cinco minutos, hueón Ya 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 hay un paso ahí Su secreto Otro más Y acá Ya, vamos a ir a la derecha primero A ver qué onda Ya, para acá, para acá arriba Muere O sea, hueón no te da nada Bueno Excelente Bueno, en realidad ya lo necesitamos Porque necesitamos con los dos mil o no Sí Sí Ya Tiramos ese Ya, perfecto Vamos a tener que hacer lo mismo al otro lado entonces Uy Vamos rápidamente para acá Muere Corremos esto No, debe ser para acá, para arriba Gemita verde No sé No sé Que no nos servirá que después sigamos haciendo más puntaje con las gemas En total ya tenemos los dos mil Ya Llegamos acá De ahí se desaparecieron todas, hueón Perfecto Sin embargo, hueón Sigo cacho con esa hueá de Ahora puedo pasar por allá, pero Pota, sorry Que insista Pero qué es eso ¿Y por qué sonó así? Como tú Que hay gato encerrado con esa hueá, hueón A lo mejor tengo que poner esta otra, hueón No esa allá A ver Ahí se abre esa hueá ¿Y qué onda, hueón? Y si la saco Esto se cierra, porque si la pongo Se abre Y acá adentro no había ningún pasaíso Ni una cuestión, hueón A ver esa hueá Nada, hueón Ni una hueá No, aquí es donde encontramos al Zora Ya, filo con esa cuestión, hueón Me rindo Avancemos Vamos, chavamos con esa hueá A lo mejor en el futuro, hueón Se da para algo, hueón A ver De aquí hay una trampa, ¿no? Y había un cañón A ver Ah, ahí está la hueá, hueón A ver A ver Si me tiro en diagonal Ah, no, no sube, hueón Pensé, puta, pensé que era algo así, hueón Era para salir de la duda, hueón Y que, ¿cachai? Y hace como un sonido Ya, bueno, ya Vámonos, no, hueón Para no hacerla tan larga, hueón Ya, ya que tenemos todo abierto acá Bueno, por cualquiera de los dos pasadizos Nos sirve seguir avanzando Vamos a ver qué onda Ya, acá arriba Debería ser la moya Ya, para acá Nada, nada Porra, los monos puñados Pasación de pelea, no Pegar con todo no me fue, hueón Bueno, hasta que me pegó un hueón Bueno Ni un regalito, ni un premio Nada Ni un paseíse secreto por acá Para ir a cachar esa hueá Nada Y acá Hurt Ya, más hueá y más hueá Esa hueá se movió Esta otra también debería moverse, ¿no? Muere Secretos Un paseíse por acá Diamantes Qué buena, hueón Qué buen juego, hueón Van vibrando con la hueá juega Ya Ya nos vamos a volver Y esa caja de allá Parece que de allá arriba Nos tenemos que tirar Y aquí no hay nada Cofre Bueno, esto es para los pollos Que a lo mejor no llegan con todas las gemas Pero entonces te ayuda a llegar Como a la Con todos los Los diamantes Al final, po, hueón Cachai? Como dice ya Este hueón Está llegando Ah, un contenedor No es malo Ya, pues Tendrá que ser como El link que te pasa Tampoco es para acá La hueá Ahí la movía Mover el trono Ya, a ver Hay que elegir un cañón Acá Ups Ya, muy bien Vamos Puta la hueá Vamos a tener que robar Para allá Uh, ahí salimos Bueno, y para agarrar ese cofre Que está allá Que no sé qué hueá será Vamos a ir a cachar Está bien Por otro corazón más Además que ahora debería ir el jefe Pues bueno Si vamos a salvar a la doncella Ya vámonos Está bueno el cambio Nos vamos a hacer por acá ahora A ver qué onda Nada Ni un brillo Nada Buena Vamos a cachar El boss Buena animación del boss A ver qué hueá Hay que pegarle a esa hueá No se me fue Se me fue Como juego y las pilpon que no hay like Toma Ya hueá Es que el le contó nomás Toma, toma Buena Toma, muere, muere Muy bien, muy bien Oh, me la comí toda Kittycree imbécil Kittycree ¿Eh? Vamos Bien Toma, maldito Cagola, wea Buena Muy bien You got 300% Tú eres increíble You're awesome A ver, le damos al fondo Hermoso el fondo La pirámide parece una pirámide azteca la wea Ahí no hay nada más Y ahora se entra ahí, po Oye, vamos a cachar que esa wea a lo mejor está abierta, po Vamos a cachar Vamos a cachar, vamos Sí, mirar nomás De repente esa wea está abierta, po A ver Si no, la pasamos de una, po Esa wea me... que quede cacho con esa wea al principio, po A ver, acá era la wea A ver ¿Cachai ese sonido, wea? Puta Ya, a ver, era esto ¿Y qué será esa wea, wea? No cacho No hay nada, po Ya, filo, vámonos nomás Bueno, no logramos cachar que eso A lo mejor Lo voy a investigar, wea, después Y... Y lo vemos Se los cuento en el otro episodio Porque yo cacho que hasta aquí no vamos a llegar, po Wea, ya Hay mucho videogame por el día de hoy, wea Vamos a cachar como es la secuencia cuando uno lo pasa Nos vamos ahora Cada mono tiene como diferente bo Mira, aquí volvió la música Bueno, aquí ya llega la... Nos hemos rajado, po El buen pro, wea, vamos Ahí volvió la música Me tuviera que enfrentar al buen de nuevo No, ahí está abierto Vámonos Bueno, al final nos subimos que era eso, pero bien Ay, ahí está la princesa, po, wea Buena Ya... Listo Lo habíamos vuelta Recién llevamos una princesa salvada de las... Puta, de las siete, wea O sea, de las seis en realidad, pero más la celda, wea, son siete, wea O sea, de las seis en realidad, pero más la celda, wea, son siete, wea Oh, las cuatro espadas, wea Y la espada mística Bati está libre, wea Una vez más, ¿cierto? Tú has tomado el manto de... De un wea muy bravo, no sé Pero la determinación de no sé qué onda, tú, wea eres muy cool Y un gran héroe Y un gran héroe Oh, oh Ya, el darchado, wea, no ha sido capturado y no sé qué onda, wea Salva a la princesa, por favor, y a la otra doncella Super inglés 2.0 Bueno, ahora cómo se rompe el cristal, eh Ya, y ahora ¿Quién se la come? El de azul, po Jeje El viaje ha sido una protección, wea, aunque ha llamado al... Atención a donde mi protection place call it the Astrons temple Ya tenéis que ir al Templo del Este Y hay otra mina que está ahí atrapada, otra doncella Y transformada en, no sé Ah, yo me voy a transformar en su guía Vamos Síganme Ah, muy bien Ahora va a ser la guía Ya, y ahí tenemos nuestra primer doncella, wea Bien Y la A deberíamos pasar Oh, muchas Oadas madrinas Bien Ya, y ahora, a ver qué pasa Nivel 1, la pasamos Nivel 2, este de Hyrule Ya, ahí nos llegó la madrina, weón Salvar Sí, vamos a salvar Ya, no vamos a ir a memory card Salvado completado ¿Queréis continuar jugando? No, bueno No quiero seguir jugando Vamos a llegar hasta acá nomás Y bueno, ese fue el primer episodio De Leyenda de Zelda Forest World Ya, en otro episodio vamos a Seguir jugando con Con el segundo level ¿Ya? Ya, pues entonces Hasta aquí no los dejo No se pierdan el próximo capítulo Donde vamos a seguir con la aventura De este video game del 2004, po weón Y obviamente vamos a estar hablando De otros jueguitos más retro Que son los que me gustan Esta weá también es buena, po weón No es malo de repente hablar de De los pollos de los 90 y los del 2000, weón Ya, po Nos estamos viendo entonces Y... Denle like a la weá, po Nos vemos en el próximo episodio Chau